El día, de ver tan abierta, mi vecino vino a verme. Estaba lleno de desilusión, miró la voz y me dijo, ya dijimos no, pero el cielo y me dijo, ya dijimos no, pero el cielo y me dijo, ya dijimos no. Y fue sería, que yo me diría, a mi hijo, a mi te hagan. Y nada cambia, no nada cambia, y nada cambia, no nada cambia. Y nada cambia, no nada cambia, no nada cambia. Y nada cambia, no nada cambia, no nada cambia. Y 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 nada cambia, no cambia, no cambia. Y nada cambia, no cambia, no cambia. Y nada cambia, no cambia, no cambia, no cambia. Pero si está en todo, todo lo que hay No hay que ver el futuro para saber lo que va a pasar No hay que ver el futuro para saber lo que va a pasar No hay que ver el futuro para saber lo que va a pasar Va a pasar Va a pasar ¡Suscríbete al canal!